Este laboratorio en el fondo es para que cojáis familiaridad con la plataforma de autocorrección y con la mecánica en general que vamos a seguir con los laboratorios. Entonces, este laboratorio tiene dos tareas. Yo te invito a que veas también el vídeo en el cual explicamos más en detalle lo que es la plataforma de autocorrección. Pero bueno, este laboratorio tiene dos tareas. Como siempre, cada vez que se abre estos notebooks, pues hay que ejecutar la primera celda, que ya está ejecutada, y al ejecutar la segunda celda, os vais a autenticar con la plataforma. Aquí tenéis que poner el password, el usuario y el password de vuestra cuenta. Aquí, si seguís este enlace, vais a poder entrar también en la plataforma. Y vais a poder ver pues vuestro progreso en el curso según vayáis haciendo los ejercicios. Aquí veis las sumisiones que habéis hecho y el estado en el que estáis en el curso. Bien, dos ejercicios, una operación con matrices, muy parecida a lo que hemos visto en los notebooks de contenidos. Aquí tenéis que poner vuestra solución. Si supongamos que ponemos una solución, la que sea, por ejemplo, x, lo que sé, el valor medio de todos los de x, que no es correcto. Aquí tenéis que implementar esto. Fijaos que tenéis el reloj aquí. En fin, unos cuantos datos de ejemplo. En este caso, esto es lo que os tendría que dar la operación, que aquí no es correcto, por supuesto. Algunos casos adicionales para que lo probéis manualmente. Y en un momento dado, pues sometéis la vuestra solución a la plataforma de correcciones. Insisto que no tengáis miedo a someter soluciones que a lo mejor no estén bien, porque, bueno, esto os va a dar feedback, os va a dar los casos de uso con los cuales no le está funcionando al corrector vuestro código, porque mientras que haya una una sumisión de vuestra tarea dentro de las fechas que esté correcto, esa es la que cuenta, aunque haya muchas que estén incorrectas. O sea, no os penaliza tener tener sumisiones con cero, como es en este caso, ¿no? Que de hecho eso, al mirar las sumisiones, aquí vais a ver todas las sumisiones que tenéis. Esta es como la cuenta de prueba y esta es la que la que acabo de hacer, ¿no? Bien, y estas otras sumisiones incorrectas que hice en su momento. Bien, entonces el primero ejercicio y el segundo ejercicio, pues básicamente es que cojáis un poquito de gimnasia con minimize, ¿no? Te digo, una función muy sencilla, ¿no? Una función que me des el valor de los parámetros de esta función que la minimizan, ¿no? Entonces, bueno, si te fijas un poquito en lo que hemos hecho en los notebooks, pues esto es una línea de código que se resuelve enseguida, ¿no? Que más que el ejercicio en sí, es para que cojáis familiaridad con los notebooks y que aseguréis que la plataforma os está funcionando, que podéis someter soluciones, que podéis ir aquí y mirar vuestras sumisiones, que esto se actualiza. Os invito a que, a lo mejor, aunque solucionéis esto, os invito a que pongáis a lo mejor alguna solución incorrecta para que veáis qué tipo de mensaje os manda el corrector automático e igual acá, ¿no? Fijaos como también pongo un poquito de código para que comprobéis vuestras soluciones, aquí el máximo debería estar acá, el máximo acá, ¿sí? Y aquí es el arg máximo que hay que devolver, ¿no? No el arg mínimo, que es el que estábamos viendo en las, en las, en los notebooks, en los vídeos de contenido, ¿no? Pues bueno, ese es el objetivo, que cojáis familiaridad con la plataforma de autocorrecciones y con la mecánica de hacer ejercicios a través de este tipo de notebooks.